Soy Juan David Hayashi y quiero lo que todos han mencionado, pero no voy a ser como todos. Esta es mi esencia, soy puro lifestyle, hago lo que me gusta, me lo disfruto y me gozo la vida. Soy un loco apasionado por el deporte, táctico, crossfit y OCR. Este soy yo y voy con toda.